Saludo cordial para todos nuestros seguidores. Ucrania destruye en las últimas horas buque de desembarco ruso a través de un vehículo no tripulado. Rusia intensifica los bombardeos en Ucrania. El ejército ruso atacó el sábado distintas zonas como la ciudad de Odessa en el sur y en la región de Donetsk en el este. Asimismo reanudó las hostilidades en la acería Azovstal de Mariupol, tras la evacuación de las mujeres, niños y ancianos que permanecían allí atrincherados. Se estima que unos 200 civiles estuvieron en el laberinto de túneles y búnkeres que hay debajo del gran complejo metalúrgico, junto a un grupo de militares ucranianos. Rusia responde con el hundimiento de una fragata ucraniana en el puerto de Odessa, donde también fueron destruidos otros objetivos militares de Kiev. Los últimos que resisten en la ciudad frente a las fuerzas rusas. Estoy agradecido con los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas por ayudarnos a llevar a cabo la primera fase de la misión de evacuación de Azovstal. Rusia envía mensajes de felicitación por el 9 de mayo, día de la victoria, previo al desfile en un comunicado que fue emitido por el presidente Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este domingo 8 de mayo que como en 1945 la victoria será nuestra, estableciendo numerosas comparaciones entre la Segunda Guerra Mundial y el conflicto de Ucrania, con ocasión del aniversario número 77 de la derrota de la Alemania nazi. Biden pide frenar filtración de información en favor de los ucranianos. ¿Por qué? Ya les cuento las razones. Estados Unidos no tiene pruebas de que Rusia esté planeando un ataque nuclear contra Ucrania. Rusia conmemora el lunes la victoria de las tropas soviéticas ante la Alemania nazi en 1945, con un gran desfile militar en la Plaza Roja de Moscú. El sábado se llevaron a cabo los últimos ensayos del acto, que analistas ven como una oportunidad que el presidente Vladimir Putin aprovechará para dirigirse a los líderes occidentales y lanzar nuevas advertencias. Alto cargo militar ruso dice que hay que evitar a toda costa una guerra nuclear, ya que Rusia solo necesitaría media hora para destruir los países de la OTAN. Estados Unidos busca crear una nueva guerra en Asia-Pacífico, en paralelo con Ucrania, dice el gobierno de China, y que es peligroso para la seguridad mundial. El presidente de Bulgaria dice que se viene la autodestrucción económica de Europa si no se detiene la guerra en Ucrania con Rusia. Los invitamos al contexto de las noticias. Muchas gracias por su audiencia y arrancamos con la información. Noticias de última hora. Ucrania informa que ha conseguido destruir un buque de desembarco anfibio de Rusia con un proyectil disparado desde un avión no tripulado, según lo que está reseñando el diario Isman TV. Según las Fuerzas Armadas Ucranianas, a través de un mensaje que fue emitido en Twitter, adjuntando video del ataque, se dice que un TV-2 Bayraktar de Ucrania ha destruido otro navío ruso y esta vez un buque de desembarco del proyecto CERN, el tradicional desfile de la flota del Mar Negro de Rusia del 9 de mayo. Este año será cerca de la isla de serpientes en el fondo del mar, anunció las fuerzas ucranianas a través de un mensaje emitido, como lo decimos en Twitter. El informe se divulga mientras que el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, informó que las fuerzas rusas habían derribado un Kassar Suhoi, Su-24 y otros Su-27 entre objetivos de Ucrania en una operación en las Islas Serpientes del Mar Negro en las últimas horas. Las fuerzas rusas destruyeron una fragata ucraniana en un ataque con misiles de alta precisión en la ciudad portuaria de Odessa, entre objetivos de Kiev que tiene el Ministerio de la Defensa. Y en voz de Igor Konashenkov, ha informado este domingo en una rueda de prensa que en la zona de Odessa fue destruida el sábado en la noche una corbeta del proyecto 1241 de la Fuerza Naval de Ucrania. El vocero ha dicho que en esta misma jornada las tropas rusas desmantelaron un puesto de mando ucraniano en la provincia de Kharkov y en el centro de comunicaciones de una base aérea de la localidad de Arzitz, al oeste de Odessa. Asimismo, la defensa aérea rusa acabó con dos bombarderos Sub-24 ucranianos, un helicóptero Mi-24 y un dron Bayraktar TV-2 en una operación cerca de Odessa que ha agregado Konashenkov. De otro lado, según TASS, mucha atención en las últimas horas, el presidente ruso Vladimir Putin felicitó por el 77 aniversario de la victoria en la guerra patriótica a líderes y pueblos como Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, entre otros, así como a los pueblos de Georgia y Ucrania, anunció el Kremlin en su sitio web. Según Putin, en sus felicitaciones, el presidente de Rusia enfatizó particularmente que este día rinden tributo de aprecio y respeto a los guerreros y trabajadores del frente interno que aplastaron al nazismo a costa de innumerables bajas y penurias, dice el comunicado. El líder del Kremlin también subrayó en su mensaje que hoy es un deber cómo evitar la restauración del nazismo que tanto sufrimiento trajo a la gente de varios estados. Y también dice que es necesario preservar y entregar a los descendientes la verdad, sobre todo, acontecimientos de la guerra, valores espirituales comunes y tradiciones de la amistad fraternal, dijo en Telegram. Y en general, Putin desea que las nuevas generaciones sean dignas de la memoria de sus padres y abuelos. Al dirigirse en el comunicado a los líderes de los estados extranjeros, Putin transmitió palabras de gratitud a los veteranos. El presidente también dijo en el discurso a los veteranos de guerra de la patria y al pueblo de Ucrania que una revancha de los sucesores ideológicos y de los derrotados durante la gran guerra patriótica es inaceptable. Según el discurso, también publicado en el sitio web del Kremlin, el domingo Putin señaló que hace 77 años, gracias a la vanitía y al heroísmo de los combatientes y partisanos del frente, la resiliencia y la dedicación de los trabajadores del frente interno del nazismo fue aplastado que buscaba esclavizar a Europa. En general, Putin felicitó a los veteranos y ucranianos y ciudadanos de Ucrania en el día de la victoria, calificándolo como una gran celebración común. El presidente ruso deseó a los veteranos fortaleza espiritual, salud, longevidad y un futuro justo para todo el pueblo de Ucrania. Mucha atención que tras revelarse la cooperación de inteligencia entre Norteamérica y Ucrania, Biden instó a las agencias de espionaje del país norteamericano a frenar las infiltraciones en operaciones en Ucrania. El presidente norteamericano, según lo está titulando Hispán TV Joe Biden, admitió este viernes a sus altos cargos de inteligencia y de defensa que los informes de los medios sobre el intercambio de información entre Estados Unidos y el ejército ucraniano en medio de la operación militar rusa ha sido contraproducente, digo este sábado, a la cadena local NBC News. En la conversación telefónica con el director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, la directora de inteligencia nacional, Abril Hines, y el secretario de defensa, Luke Austin, el mensaje de Biden fue claro. Las filtraciones sobre las operaciones de Estados Unidos en Ucrania deben detenerse, ya que distraen a Washington de su objetivo en el conflicto, según dos funcionarios norteamericanos. Los medios de comunicación norteamericanos reportaron el jueves que los datos de inteligencia proporcionados por Norteamérica, a quien ayudaron al ejército ucraniano, a hundir el buque insignia ruso Mosva en el Mar Negro en Abril. Ante la situación, las autoridades rusas han advertido una y otra vez que de cualquier ayuda, entre ellos el suministro de armas de varios países en Ucrania, no es solo un movimiento peligroso, sino una acción que convierte a los convoys pertenecientes de Estados Unidos en objetivos legítimos para las fuerzas rusas. La agencia CIA de Estados Unidos confirmó que no tiene evidencias tácticas, ni prácticas, ni verdaderas, de que Rusia tenga intención de usar armas nucleares en Ucrania, según Hispanteve. El director de la agencia, William Barnes, puso al conocimiento el sábado que ni esta ni otras agencias de inteligencia occidentales ven evidencias prácticas y reales de que Moscú esté preparando un despliegue de armas nucleares tácticas para obtener una victoria en la operación militar que lleva contra Ucrania. Hasta ahora la CIA no ha visto evidencias prácticas. Despliegue de disposiciones militares que refuerzan esta preocupación aseguran una conferencia organizada por el diario británico The Financial Times en Washington. No obstante, también el funcionario dijo que no se puede tomar a la ligera la posibilidad, por lo que la agencia estadounidense se mantiene enfocada en servicios de inteligencia a través de estas posibilidades. Un alto cargo ruso llama a evitar una guerra nuclear advirtiendo que Rusia solo necesitaría media hora para destruir a los países que integran la OTAN. En una guerra nuclear destruiríamos a los países de la OTAN en media hora, pero no debemos permitirlo porque las consecuencias de un intercambio de ataques nucleares afectarían el estado de nuestra tierra. Ha declarado el director de la Corporación Espacial Rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, en un mensaje publicado este domingo en su canal de Telegram. El también ex ministro de la Defensa Rusa ha dicho que todo el mundo sabe que la organización OTAN está luchando con Rusia utilizando armas ucranianas a su juicio. Los militares ucranianos son solo carne de cañón y operadores adiestrados por los instructores de la alianza que dan palancas y botones de las armas enviadas del bloque militar. Rogozin subrayó que la operación que lleva a cabo Moscú en Ucrania rebasa la geografía y objetivos iniciales y Moscú ahora libra una guerra por la verdad y el derecho de Rusia a existir como un estado íntegro e independiente. China ha dicho en las últimas horas que Estados Unidos busca una guerra en Asia Pacífico en paralelo con Ucrania. Así lo ha advertido la administración de Xi Jinping que Estados Unidos busca avivar el fuego de la guerra en una región, Asia Pacífico, convirtiéndola en un segundo campo de batalla después de Ucrania. El viceministro de Asuntos Exteriores, según TASS, Leng Shuyen, ha indicado este viernes que aunque actualmente Estados Unidos libra junta de Europa una guerra contra Rusia, no olvidan a China. Así que como argumenta en paralelo, en simultánea consideran a Euroasia también como un campo de batalla buscando así vencer las dos batallas simultáneamente. En su intervención a través del foro internacional por videoconferencia en Pekín, la capital, el titular chino ha calificado este argumento de peligroso, lamentando que no solo aprendieron las lecciones de la vida devastada por la guerra en Europa, sino que intentan crear un segundo campo de batalla y reproducir la guerra en la región de Asia Pacífico. El diplomático chino afirmó que Washington ha mostrado músculo militar a las puertas de China tras reunir a círculos antichinos, así como armar un escándalo por la cuestión de Taiwán y poner a prueba líneas rojas del gigante asiático. De la misma manera, el funcionario destacó que la nueva estrategia Indo-Pacífico de Norteamérica amenaza con reconfigurar el entorno estratégico de China en caso de que no se logre cambiar el sistema chino. Al respecto, también dijo que en el caso de que esto se desarrolle, las consecuencias inimaginables empujarán al fuego de la guerra a la región Asia-Pacífico. Sin embargo, ha señalado que los planes para repetir el conflicto con Ucrania en dicha región no se harán realidad. Y el presidente de Bulgaria, mucha atención, estamos hablando de Romén Radev. Este viernes habló y dijo que eludir las negociaciones y de esta manera prolongar el conflicto significaría la autodestrucción económica de Europa. Esto significa la autodestrucción económica de Europa y obviamente nos dirigimos a esto, dijo el funcionario. El mandatario búlgaro también criticó la decisión de la Asamblea Nacional de Bulgaria de prestar ayuda militar a Ucrania de acuerdo con sus palabras. Se trata de un peligroso acto que puede terminar involucrando a Sofía en el conflicto. Previamente, esta semana en paralelo, Bulgaria aprobó brindar ayuda militar humanitaria a Ucrania en el barco de la asistencia militar en el país, que no planea suministrar a Masekev, sino que acordó reparar el equipo militar ucraniano. La semana pasada, Radev dijo que su país no enviaría ayuda militar a Ucrania, pues involucraría a Bulgaria directamente en el conflicto. Indicó que las apelaciones a la paz y al alto al fuego se están desvaneciendo y están siendo sustituidas por retóricas militares. Asimismo, Radev abordó los riesgos económicos para su país. La guerra económica se intensifica y al mismo tiempo están aumentando los riesgos para Bulgaria, señaló el presidente de esta nación. Noticias de última hora.